Hola, muy buenas. Somos los de Industry for 20G Systems. Recordad, en nuestra página web industry40.systems tenéis el link a nuestro grupo de Telegram para daros ayuda. Y estamos con la parte número 6 de estos vídeos donde estamos explicando cómo, a través de un arranque por red, podemos hacer una imagen y una restauración automáticas, casi casi desatendidas al 100%, de nuestro IoT Gateway. Estamos en la parte 6, como estaba comentando, y aquí lo que vamos a explicar es cómo hemos customizado el Squash File System. ¿Qué es el Squash File System? Pues bien, en nuestro esquema de arranque, si os acordáis, ya hemos explicado que en el proceso de booting se descargan tres ficheros, el kernel, el Linux, el LinuxRD, el proceso de, o sea, primer proceso que se lanza en un Linux, en un kernel de Unix, y el Squash File System, que no es nada más que un sistema de ficheros guardado dentro de un fichero, después comprimido, y vamos a decir casi un estándar de facto para las distribuciones live de Linux. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el LinuxRD es capaz de reconocer el Squash File System, se lo descarga, lo descomprime, monta el sistema de ficheros que hay dentro de ese fichero, y todo eso lo hace en un RAM disk, de forma que no necesita ningún tipo de disco duro para funcionar. Claro, esto, siempre que hayáis usado USBs que arrancan una live de Ubuntu, por ejemplo, o un DVD que hace lo mismo, pues lo están haciendo a través de un Squash File System. Al ser un único fichero, y estar tan empaquetado y comprimido, y bla bla bla, pues se hace un poco, es decir, si no conoces estos conceptos, pues lo que hay ahí es casi inmutable. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros, como necesitamos usar clones YLA, y hemos estado hablando ya del proyecto Netboot XYZ, ¿vale? Pues bien, con el proyecto Netboot XYZ tenemos troposcientas mil Squash File System de troposcientos mil Linux, que ellos ya soportan, ¿vale? No sé si por aquí se pueden ver, bueno, aquí hay un montón de distribuciones, que a través del menú tú puedes seleccionar. Bueno, nosotros hemos ido a buscar el Squash File System, basado en Debian, de clones YLA, que está usando Netboot XYZ. ¿Vale? Nos lo hemos descargado y lo hemos modificado a nuestro antojo. ¿Qué le hemos añadido? Pues por ejemplo, le hemos añadido el comando btop y el comando bioboo. Si no los conocéis, pues seguramente es que no los necesitáis, y si no, pues aquí tenéis una mini descripción. Al final, btop es una especie de htop, pero mucho más friendly y con algunos detalles, pues que htop no tienen y top tampoco, y que son bastante interesantes y útiles, por ejemplo, temas de red, etc. Por otro lado, hemos instalado SSH para que nos podamos conectar a esta live remotamente. Por otro lado, le hemos permitido acceso de root por SSH a esta imagen. Le hemos puesto un password de root a esta imagen y le hemos añadido nuestras claves públicas a esta imagen. ¿Por qué? Pues al final, porque cuando yo tenga un live booting, si por lo que sea no tengo acceso a consola, pueda remotamente lanzar el proceso de backup y de restore de esta live. ¿Vale? ¿Qué más hemos hecho? Hemos añadido el servicio rclocal, que Debian no lo tiene por defecto, que básicamente es poder tener un script de shell que se ejecuta después de que haya finalizado el proceso de booting. Y este rclocal, pues será la magia que nosotros usaremos para hacer todo el proceso de backup y de restore. ¿Vale? Todo esto que os decíamos de rclocal lo comentamos en el último vídeo, ¿vale? Es decir, cómo funciona estrictamente el proceso de backup y restore automatizado que hemos diseñado, que al final se lanza a partir de rclocal. Muy bien, ¿qué más se ha modificado del Squash File System? Pues se ha modificado el etc profile, que al final en este fichero pues se definen, vamos a decir, secuencias del perfil de todos los usuarios del sistema. Y ahí estamos definiendo una variable de entorno que es el máquina ID. ¿Vale? Además de hacerle un cambio de nombre a la máquina en el proceso de live, de arranque live. Es decir, si yo quiero restaurar la máquina M5, pues la shell, o vamos a decir, el hostname, perdón, de esta máquina será M5. ¿Vale? Es decir, se ha modificado el profile para que sepa adoptar este parámetro y además pues tengo esta variable que me va a ser muy útil, esta máquina ID que me va a ser muy útil para varios automáticos. Muy bien, si queréis modificar un Squash File System, como hemos hecho nosotros. Pues lo primero que tenéis que hacer es, nosotros estamos usando Ubuntu, por lo tanto, hemos hecho un apt install de Squash File System Tools, ¿sí? Hemos dicho que usamos la imagen de clonesila, por lo tanto, lo que hacemos es que nos metemos en el directorio, donde tenemos el clonesila, ¿vale? Y, a ver, espera, es que esto, creo que os hemos puesto el zip, no, bueno, dejaré por aquí un link para que podáis tener nuestra imagen, ¿vale? Simplemente es que estamos partiendo de que hemos descargado el Squash File System estándar, ¿vale? ¿Cómo desempaqueto el Squash File System? Pues con este parámetro, eso es lo que os quería decir, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a hacer que aparezca un directorio que se llama squashfs-root, donde si os metéis dentro del directorio y hacéis un ls, vais a decir, ostras, esto es un root file system de Linux, ¿vale? Es decir, tiene esta pinta, ¿vale? Se parece a esto, a lo típico de un root file system de Linux, ¿vale? Sí, perfecto, es exactamente esto, ¿vale? Claro, si nosotros lo que queremos es operar con esa distribución que está ahí empaquetada, lo ideal es usar el comando chroot. Para los que no lo conozcáis, es un comando súper interesante, os invito a buscar más información sobre él y al final lo que me permite es decirle, yo tengo una shell, estoy trabajando con mi root file system normal, de mi Linux normal, y en un momento dado yo tengo, como es el caso, colgado de un directorio, todo un root file system, bueno, pues lo que hago es decirle que mi nuevo root file system para esa shell está en ese directorio, como hemos dicho, que esto lo hemos descomprimido en squashfs-root, pues el nuevo root file system que pido acceder o tener será este de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo simplemente hago esto, en este nuevo root file system no voy a tener ningún tipo de listado de procesos, no voy a tener ningún tipo de información del file system, del especial de sistema que se llama SIS y se monta en barra 6. Para que esto esté disponible, puedo usar estos comandos y así cuando haga el chroot voy a tener un nuevo sistema de ficheros totalmente operativo que voy a poder customizar, voy a poder añadir paquetes, borrar paquetes, cambiar secuencias de arranque, hacer todo lo que me dé la gana. Cuando acabe, simplemente hago un exit, desmonto los sistemas de ficheros especiales y con el comando mk squashfilesystem creo mi nuevo squashfilesystem. Cuando esto esté listo no os olvidéis de subirlo al servidor hddb para que se pueda descargar durante el proceso de arranque. Fijaros, lo que os estaba comentando a nivel teórico, aquí lo podemos ver. Al final lo único que estamos haciendo es, aquí está el squashfilesystem original, lo voy a poner así, quizás se verá mejor, ¿vale? Aquí está el squashfilesystem original, primer paso es con el... El primer paso es hacer este squashfilesystem, esto creará este squashroot, si nos metemos aquí, es lo que os decía, esto que tiene pinta de sistema de ficheros de linux, como el que podría tener mi root real, este es mi root real y este es el nuevo root en el que quiero hacer mis customizaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues si yo quiero trabajar en este nuevo root, como estaba explicando antes, lo mejor es montar todos estos sistemas de ficheros especiales y luego hacer el chroot. Copio esto, lo pego aquí, lo ejecuto todo a saco y a ver que me dice que no me existen los mount points. Ah, porque estoy dentro, disculpa. Tendría que haber ejecutado esto desde fuera, ¿vale? Ejecuto todo esto desde fuera, listo, y ahora si os fijáis, yo antes aquí estaba como usuario y como acabo de hacer un chroot a este nuevo root filesystem, he pasado a ser root y cuando hago ls, que me encuentro ahora en el directorio raíz, cuando hago ls, ya veo ese nuevo sistema de ficheros, es decir, que yo aquí puedo hacer un apt update, puedo hacer lo que sea, ¿entendéis? Puedo instalar un nuevo paquete, cualquier cosa, por ejemplo, yo aquí tengo betop instalado, pues puedo lanzar el betop, ¿de acuerdo? Este betop a lo mejor no está en mi sistema, sino que está en esta imagen sobre la que estoy haciendo modificaciones. ¿Cuando acabe? Pues lo que decía aquí, hago un exit, exit, y lo siguiente es desmontar los sistemas de ficheros especiales, que me dice que están busy, si os pasa esto, podríamos hacer una cosa, si están busy, ay, es porque he hecho el exit, no, a ver esto, creo que con la l, esto podría desmontar, sí, correcto, pues mira, si cambiamos las ds por ls, nos dirá que está busy, ya está, hacemos esto, y listo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creamos el nuevo Squashfile System, con este comando, ¿vale? Todas las modificaciones que hemos hecho, ¿vale? Se acabarán, se acabarán generando un nuevo fichero como este, con todos los cambios que habíamos hecho aquí dentro, ¿vale? Gracias a el comando que tenemos aquí, sin ningún, sin más, ¿vale? Sin ninguna otra historia. Este sería el objetivo de este vídeo, ¿vale? Es explicaros esta peculiaridad de cómo funciona, o cómo podéis hacer cambios en el Squashfile System.